¡Hola a todos! Soy Fokumen, esto es Fokumero Gaming, estamos aquí un día más en Estelares Megacore, seguimos con el llegado de Zan, los piratas del cosmos y seguimos un día más con este calor que es para morirse, aún así, bueno, hay que hacer esfuerzo y no faltar a la cita diaria con vosotros, y bueno, vamos a continuar con la evolución de las especies, vamos a intentar acabarlas hoy, pero no sé si lleguemos a hacerlo. Y seguiremos también evolucionando los planetas, mejorándolos, sacando aún más producción, se puede potenciar muchísimo más, y atentos a las guerras de la galaxia que no paran de surgir. En el último episodio creo que... creo que entró en guerra quien fue, Midari, creo que fue, con Blackios, y hubo otra guerra más que se declaró que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, la más importante, Midari contra Blackios, no va a pasar mucho, únicamente pillarán este sistema, que es para bastante, porque es un sistema con portalele y aparte acceso a este de aquí. Así que, bueno, especial atención a los verdes, a los púrpuras, y ya sabéis, a Idari que está partiendo la pana, bueno, partiéndola en el comercio, y a la vez perdiendo contra los Kazan. Cosas que pasan. En fin, vamos a continuar. No sé cómo estamos de mejora de especie, no sé por dónde lo dejé. Tenemos que investigar una anomalía, pero no hay ninguna mejora empezada. Bueno, tenemos algún insulto, ahí tenemos la guerra de los Blackios y Midari. En fin, vamos a la especie, que es lo principal ahora mismo. En este caso van a ser los Kazan, los siguientes. Y ya tenemos la plantilla desarrollada, así que únicamente hay que aplicarla a los que no la tengan. ¡Hala! Dos meses. Para el saco. Vale, vamos a intentar jugar en velocidad rápida, para que... Bueno, lleguemos a la próxima guerra, a ver dónde es posible, porque si no se va a hacer muy pesado. Mientras intento gestionar esto. Vale, aquí que podría poner. Tanque de ignoración, quizás, para que ejerzca rápido el pueblo. Y vamos a poner, si es de mineral, el purificador es... Es un must. Vale, aquí también otro edificio disponible. ¡Hala, venga, robots! ¡Madre mía! Que no quiero robots pesados. Hay... Bueno, iba a decir si esclavos, pero... Seguro que sí. Ahí está. Y robots, también tenemos. Bueno, si hacemos robots y metemos edificios de esclavos, conseguimos que hay un potenciador de recursos, pero ya sabéis que yo no quiero tener robots. Además que los robots, a diferencia de... De los orgánicos, no se les puede romper, ni se les puede echar de lo que es nuestra... Nuestro imperio. A los orgánicos, sí. A unas malas. Vamos a poner más comercio. Por poner algo. Luego ya iré redifiniéndose el planeta. Planeta de cristal. Pues... Si no se puede poner cristal, pondremos... Déjame que lo vea. ¿Robots? No. Vamos a poner... Vale, esto que es contrabando capturado en... Me parece genial. Gas, codria. Pues... Aquí ya que puedo poner gas... Lo ponemos. Y estos dos los mejoramos para que haya más trabajo y crezca más el planeta. Vale. Bueno, pues hemos terminado de ver rápidamente planetas. Aún no sé, ahí paro. Pero imagino que el mod... Lo siga moviendo. Vale. Mejora completada. Vamos a la siguiente. Aquí igual. Tenemos ya la plantilla desarrollada. Está como Residentes. Vale, es la idea. Cuatro meses. A por ellos. Vale, me hace falta también ver cómo está el tema de fondaderos, comercios y... Bla, bla, bla. Esto es de comercio. Así que planto comercio. Fundadero. Plantamos la logística. Igual. ¿Está puesta la logística? No. Pues la vamos a poner. Aquí. Aquí sí que está puesta. Pues el resto sí lo de recursos. Fundadero. Y porque me sale el icono de... Cuando se instale tarjetando algún sistema. ¿Dónde tengo acceso? Vale. Investigaciones. Cohetes de T.I. Nivel 3. Conocimiento del portal L. Que no necesito ahora mismo. O esto. O esto. Vamos a por el portal L. Porque aunque no me haga falta. Pues... Ya lo tenemos. Es una tecnología rara que no sé cuándo volverá a aparecer. Así que vamos a darle caña. Vale. ¿Cómo está esto? Que ya está ahí reconocido. Podríamos empezar a expandir. Expandir al sistema y luego también al planeta. Que tenemos ahí. Fundaderos. Pues si lo de recursos va. Tener este. Me haría falta... Me haría falta colocar lo de la logística. ¿Dónde la puedo colocar? Aquí quizás. ¿Verdad? Ahí está. Y quitamos la X. Porque ya la he colocado. Que no me confunda más adelante. En la partida. Building destroyed. No son edificios que se van rompiendo. Porque el mod está moviendo a los parados. Es una puñeta. Pero... Más puñeta es tener que moverlos anualmente tú mismo. Ahora con... Con 79 planetas casi 80. No... Se puede gestionar. Pero es muy pesado. Y si es para mí. Imaginaos para vosotros. Que tenéis que verlo. Vale. Mejoramos esto. Y aquí. Sí lo de recursos. Aquí también haremos un silo. Si no comida. Si no. ¿Qué pongo? Pues el salto. Por ejemplo. Aquí tenemos... Defensa de frontera. Me parece estupendo. Pues ya está. Dejan los escudos. Y se mejoran. Y algo por mejorar. Las plataformas de defensa. No vale. Pero me falta todo esto. Ok. Bueno. Pues nada. Lo que sí me gustaría. Sería volver a comprar comida. Pero bueno. Está... Está el patio para comprar comida. ¿Cuál es el límite? 59K. Vale. Estamos haciendo silo. Por tanto aumentará aún más ese límite. Es una pena. Vale. Porque no voy a llegar al máximo tan fácilmente a partir de ahora. Pero bueno. Al menos almacenaremos más recursos de... Del resto. Vale. Aquí igual tenemos la plantilla desarrollada. Plicamos a toda la especie. Investigamos. Y como está de... Vale. ¿Ya está? Sin control y sin control. Ahí está. Como debe de ser. Los Kethlin. Que son los hermanos gemelos de nuestro Racket. Que por cierto. Están preparados para investigar. Sí. Sabría que... Intentar... Asegurar que estén en Mardon. Todos los Racket y Kethlin. Pero claro. Me gustaría que hacer ya el traspaso de Kethlin y Racket aquí. Vale. También me gustaría que esto fuera ya una eco. De investigación. Estaría genial. Me la puedo emitir. Me falta influencia. Mineral llegaremos antes que con la influencia. Segurísimo. Pero bueno. Yo creo que para este episodio... La podemos plantear. La podemos plantear. Vale. Aquí que tal. Aquí fundaderos. Por supuestísimo. Y mejoramos. Aquí vamos a poner... No pasa nada. Espera que salga el comercio. Vamos a poner yo que sé. Un silo de recursos. Y luego lo cambiaremos. Aquí está todo. Y otro silo. Y Kikri tiene problemas de... Bueno. Su gente. Genes modificaciones complete. Hemos puesto las esposas ya. Así que... Solamente falta que... Que el pueblo crezca. Vale. Esto lo vamos a eliminar porque... Aquí faltan trabajadores. Esto vamos a pasar a la comida. Y esto lo vamos a cambiar por... Esto. Y aquí trabajos tenemos dos. Ahora mismo. Pues ponemos otro de estos. Para aumentar el trabajo. Y esto vamos a poner lo de la unidad. Aumentando la capacidad de trabajos. Aumentará la población de aquí. Bueno. Cuando ambos los muevan. Así te va a los. Aumentar fácil. Estoy delegando. Eso en el mod. Lo del tema de los parados. Añadeación. Todo pone aquí. Igual no? El portal azul este. Frontera. Bien está todo hecho. Creo que falta... Vale. Lo de las mejoras. Estamos ya. Ahí está. Vale. Pues mejoras planificadas. Esto es de frontera también. Vamos a jugar a velocidad rápida. A partir de ahora. A ver si hay que pase algo muy importante. Creo que me lo agradeceréis. Incluso mi paciencia la hará. Es que llevar dos series de estelares. Que son muy largas. Está bien vale. Pero se hace muy pesado a partir de cierto momento. Y más cuando una está parada. Y la otra está por acabar. Si al menos era que hubiese vida. Que realmente la hay. Pero no es... No es algo en lo que yo esté miscuido. Esta partida es para haberla jugado online. Con más gente. Pero contra la IA. Jugar así de modo pirata solitario. Es un poco aburrido. Vale. Gimmy moviliza sus flotas. Por el territorio de Cancel. Y piratas. Tenemos aquí. Que igual. Y esto en cuanto pueda también lo mejoro. Bueno. Pues nos hemos emitirado el... La aleación. Frontera. Me hace falta un poco de todo. Ok. Vale. Volvemos a los planetas. De nuevo. Ya volveremos a... Y tenemos una sucursa que pide un edificio nuevo. Si pronto deja de mover parados la... La IA y... Empezamos a estabilizarnos. Más robots. Genial. Como me encantan los robots. Soy fanático de ellos. Aquí me hace falta un purificador de mineral. Por lo que veo. Que sacamos mineral. Que menos. Mundo de la acción. Mejoramos esto. Y aquí ponemos aleación. Que igual. Tenemos problemas en Kriki. ¿Verdad? Ahí está. Kriki Kriki. Pues... Seguirá viéndolos. Vale. Esto lo mejoramos. Y esto también. Y esto vamos a cambiar también por una... Por bienes de consumo. El planeta ya está casi petado. Nunca pasa nada si crecen más habitantes. Porque así los moverá. Pero... Al menos quitaré el comercio por ahora. Que... Que ya... Tener EQs de comercio no será rentable. Madreta sea. Aquí no me ha afectado demasiado. Pero la otra serie que... Que hice EQs especializadas en el... En el comercio. Así que me ha fastidio un montón más. Aquí vamos a poner un comercio. Para que crezca el pueblo. Con más trabajo. Ahí está. Porque no hay trabajo. Con esto podría alcanzar 10 puntos más. Hasta el 55. Y... Bueno. Pondría aquí otro comercio más. Para llegar a los eventos. Tierra. Así vamos a... Acrescentando este planeta. Este mundo es una EQ de bienes. ¿Estás seguro de eso? Vamos a poner aquí... Lo de los bienes por ahora. Los tambores de guerra. El gran can. Ojo. Ojo que tenemos crisis. Ojo que empieza la crisis. Esta es una crisis de mid game. Pero es una crisis muy puñetera. 2521. Lo puse para el 2400. Creo que el inicio de... De las crisis. Las de... Las de mid game. 2400. Si. Fue en 2400. Porque fue cuando apareció también el... El pulsar. Lo que pasa es que bueno. Se ha retrasado 100... 121 años este tipo. Este suele aparecer en las... En los eventos de mid game. Como digo. Que son... Es la primera fecha que... Que sitúas antes de empezar la partida. Hay dos fechas que sitúas. Que son la de la crisis de final de... Bueno. Ahora son tres. Mejor dicho. La fecha más alejada. Desde el comienzo. Es la fecha de final de partida. Por victoria de puntuación. Que es la que... Estamos gastando en la otra serie. Luego está la de la crisis. Final. La de end game. Que esa... La puse en 2500. Creo que ya podría pasar. Y esta. Las puse en el 2400. Y eso. Se ha retrasado... Un siglo y pico. Vale. Por primera vez en su historia. Esto por cierto. Vamos a mejorarlo. Por primera vez en su historia. Conocida. Las facciones en guerra. De los Ithrand. Se han unido bajo el mando. De un solo gran Khan. Este misterioso caudillo. Del que se dice que... Vale. Es que... La vista. Que tiene fuertes poderes psíquicos. Ha surgido de su casta de guerreros. O sea que es... Iónico. Y ha conseguido lo que muchos creen imposible. Con una combinación de astucia, carisma y genio militar. El recién coronado gran Khan. Se ha ganado la completa lealtad y devoción. De todas las facciones del Ithrand. Ahí están. Como ya no están ocupados. Matándose entre sí. Los Ithrand. Se dirigen su atención a las otras metas. Se están preparando grandes frotas para la guerra. Con notaciones de guerreros. Que ahora son camaradas de armas. A pesar de haber sido enemigos mortales. Hasta hace pocos meses. Ha nacido una nueva amenaza. Ahí está. Gran Khan Nurak. Soy Nurak. Gran Khan de los... Ithrand. Lo que pasa es que bueno. Que falta ahí el... El barra name barra. Bueno. Empire name. Me imagino que sería. Siendo... Programador. En fin. Y estoy aquí para anunciar la llegada de una nueva era a la galaxia. La época oscura en la que los Ithrand. Se mataban entre sí por unos pocos recursos. O un malinterpretado sentido del honor. Por fin ha terminado. Dejan de ser mercenarios. Ahora son... Bueno. Otra facción más. Esta crisis tiene un punto débil. Que es bastante... Bueno. Bastante gracioso. Que si matas al Gran Khan. Que es este... La crisis termina. Y todo lo que hayan conseguido. Se divide en... En pequeñas facciones. Pero ojo eh. Fijaos donde ha ido a aparecer. Que ha ido a aparecer en el territorio de los verdes. Que es el imperio que estaba dominando a los Púrpura. Bueno y... Cerca también de los Idari. Pero... Sin ningún acceso directo. No al menos hasta llegar por aquí. Esto... Perjudica muchísimo a los verdes eh. Pero... Pero muchísimo. Ya se han podido preparar ahí una frontera como hago yo. Y no creo. Ahora veré yo también como están mis fronteras. Porque es necesario prepararlas y... Incluso apoyarlas con la frota. A partir de ahora. Porque esta gente puede venir... Bueno. Vaya cualquier sistema que le venga bien. Es más. Incluso pueden coger algún portal. Se le pilla de camino. Eso puede ser un poco problemático. En fin. Vamos a continuar. He prometido solemnemente a mi pueblo. Un nuevo inicio con la formación de un gran imperio. Que se consolará por siempre en nombre de la especie de los Idran. En los escenarios de la historia galáctica. Avisados que se te ponga nuestro camino. Nada me impedirá cumplir el auténtico estilo de mi pueblo. Este tipo es el sínico. Me encanta la cara que tiene. Es un... Es un palomo ¿no? Pero bueno. Es un palomo de estos primigenios. De... Del paleo. Si os ponéis a nosotros... Idran Orr. O la Horda de Idran. O Horda de Idran. O Horda de Polvor. Vale. Fuertes palabras. Parece genial. Vale. Vamos a sacar aquí lo que he dicho. Vienes. Ahí está. No quiero robots. Vale. Esta gente. Si viniese como aquel que dice a pata. Salto a salto. O vienen por aquí. O vienen por aquí. Este sistema creo que está bien fortificado. 65K. Está bastante bien. Creo que puede tener más. No. Está bastante bien fortificado este sistema. Pero igualmente dejaré aquí una flota. A las expensas de lo que harán. Por donde más daño pueden hacerme estos. Es si van por aquí arriba. Y entran por aquí. Pero es un camino muy largo. Si quieren expandir. Van a hacer como si fuera una gota aceite. Y no algo más selectivo. Y me faltaría la otra entrada. Que es el Lictabon. Que creo que también estábamos fortificando. Ahí está. Está fortificada bastante bien. Por cierto. Con un cañón de iones. Bueno. Pues el plan sería ese. Mandar aquí una flota. O mandarla aquí. Y otra aquí. Y cruzar dedos. Porque no vengan por aquí. O quieran tomar este portal. Que por cierto. Lo tengo activado. No está parado. Pues que siga así. No pienso encenderlo. Las entradas son esta y esta. Así que. Nada. Vamos a coger las flotas. Flota 1. Que se vaya rehaciendo. Que estamos en guerra. ¿Ves? Flota 1 a Lictabon. No. A Belvares. Y la otra flota. La flota 3. A Lictabon. Ahí está. Y tenemos que desarrollar también. La flota 2. Que va siendo la de recuperar. La que llevamos. No sé. La mande a la sur. No sé si os acordáis. En aquella guerra contra el comercio. Que también estábamos en guerra con los Blackius a la vez. O con Mitra. Y la reventamos. Entonces ahora. Creo que fue contra los verdes. Que nos pasaron por aquí. Y fui a defender con esa flota. Y bueno. El resto es historia. Quedan dos naves de esa flota. Bueno. Pues. La cosa está así chavales. Tenemos una crisis en esta partida. Y otra crisis en la otra. Así que. Me quejaba de aburrimiento. Ya no tengo derecho a hacerlo. Comienza una nueva guerra. Y nada más chavales. Como siempre digo. Si os ha gustado. Les comentéis. Suscribíos. Y hasta el próximo episodio. Chau.